Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabalan, chicos, vamos a continuar con un nuevo episodio de Steam Sea Revenge o Reveal, o como sea, en este episodio tenemos que llegar hasta arriba, sí chicos, tenemos que llegar hasta arriba con esta escalera hermosa, probablemente no sea lo más entretenido, así que bueno, vamos a tener que hacerlo lo más rápido posible ya sabemos que con este láser es hermoso, así que vamos a poder llegar rápidamente arriba y voy a empezar a usar una técnica para sacar diamantes, que es la técnica del recorte, chicos, ¿por qué? porque uno va abarcando zonas pequeñas, o sea, vas abarcando mejor dicho una zona de dos en dos cosa de que no te vaya saltando ninguna beta de diamante o lo que sea, ¿no? que esté, bueno, más que todo diamante, porque eso sí va diamante, pero es muy útil, es una zona que, o sea, es una cosa que utiliza mucha gente, no es ni un chip, ni nada la lógica es muy simple, la verdad si que no digamos que soy el único que la sabe ojo, me cayó un bloque encima, que agresividad es una agresividad impresionantemente en serio, eso es una agresividad, pero ya así totalmente ruda, me llegó un bloque en mi cara fue como, jodete, y aún no hemos salido, imagínense que tenemos esta herramienta hermosa y aún así no hemos salido si fuera picando, uuuh, sería que realmente, que ya creo que lo hemos hecho una vez picando en una, en una, en una, en una, en una cueva que hicimos, por ahí pero probablemente ya estoy saliendo, así que, eso es bueno perfecto, desde hace más chas, para cantidades arenas con una coincidence entonces... esto sigue picando más cada vez más cada cada vez más, cada vez más cada vez más Prefiero hacer la salida ahora porque ya luego nos vamos a meter de lleno así que preferí hacer la salida ahora entonces esta es la super entrada a la cueva Cueva, eh, Cueva La Bosa, no, La Bosa, La Bosa y le voy a poner un color así entonces, bueno, estamos en La Bosa en busca de, más que todo, eh, eh, sí, Nether, o no, mentira, Ender Stone, creo que no, tampoco, no sé ahora vamos a ver cómo se llama en busca de la... lo primero es lavar yo diría que lo primero es lavar, o sea, pero traje creo que muy pocos, muy pocas antorchas me parece lo malo de esto es que este mapa no me muestra lo que estoy haciendo, o sea, no me muestra abajo, por decirlo así, o sea, me está mostrando solamente el piso de arriba no sé qué será, no sé qué será eso, pero ese botón no es y debe haber un botón que te lleve al piso de abajo, no ese botón lo que hace es hacer zoom ese botón lo que hace es hacer zoom entonces, me van a perdonar, pero estoy tratando de probar los botones ya no me acuerdo qué mierda de botón era el que alejaba esa porquería, porque se puede alejar, créanme pero ya no me acuerdo qué jodida la vida y no me puedo acordar, o sea, si eso es lo peor, yo creo que de todo que no me acuerdo el puto de botón de mierda, pero bueno, no importa, olvídense por ahora no importa yo no sé si puedo usar la técnica de los diamantes porque como les digo, estoy cavando un poco al azar no sé dónde estoy yendo o sea, bueno, hay gente que lo utiliza sin necesidad de usar el diamante o sea, sin necesidad de tener un mapa así que la verdad que la puedo usar igual no es que no la pueda usar y esto es lo que les decía yo en este piso siempre hay lava ok, el piso silver el piso el piso 11 es el piso que tiene lava, ok es el piso que tiene lava y siempre va a tener lava yo les diría que el 90% de las veces va a tener lava es casi imposible que no tenga lava entonces contamos 1, 2, 3 y empezamos a picar así esto es solamente para encontrar diamantes esto sirve solamente para eso están dejando almacenarse supuestamente queremos llegar al lado de donde empezamos que es este así que voy a hacer un túnel por acá porque obviamente si no no voy a darme cuenta dónde estoy fíjense ya me había pasado y eso es lo que pasa si es que no traspasas un poco tu nivel no entonces voy a contar 1 2 3 voy a dejarlo ahí para seguir haciendo lo mismo 1 2 3 y esto es como para encontrar diamantes lo voy a hacer un rato nada más porque en realidad necesitamos sacar el traer agua la verdad creo yo porque para poder sacar este la que yo llamo ender stone uranio ya tengo tanta roca que ya no me sirve 1 2 o sea más o menos sería 1 2 3 y estamos viendo y el tercero sería este deberíamos encontrar diamantes así deberíamos obviamente no siempre porque no es que salgan todo el rato pero debería funcionar así que nada voy a podría seguir haciéndolo pero por ahora no no lo voy a hacer por ahora no necesito traer un poco de agua yo creo ver si hay más lava creo que si hay más lava por ahí aquí no creo que encontremos agua estoy un poco desperdiciando los materiales pero quiero esa lava que quede marcada voy a salir yo creo y voy a necesitar obviamente traer agua voy a necesitar obviamente traer lava o sea va a traer agua voy a necesitar obviamente traer lava o sea va a traer agua yo tengo la pica así que se me olvidó traer agua esta es la escalera más larga del mundo pero bueno es la forma más rápida de hacerlo la verdad En serio Disculpenme pero creo que es la forma más rápida de hacerlo por lo menos acá con una arma marciana y mi casa está allá mi casa está allá entonces necesitó unos unos cuantos Estantes O sea A ver A ver, a ver No sé No sé si tengo Creo que no los hice nunca parece ¿Dónde estás? Esto de acá Ok, son tres lingotes Voy a bajar un rato a dejar cocinando cualquiera de estas mierda que tengo Entonces resulta que eso no se cocina Voy a ver si se cocina Entonces Voy a dejar cocinando porque La verdad que no es que necesite No sé dónde está Si tiene que haber metido en algún lado Bueno, no sé Pero no está río Así que no se preocupen Está escondido Debería de Debería de Entonces poder sacar y dejar esto acá Esto es Iron Y poder hacer Los tres Unos cuantos baldes La verdad que Tres Es suficiente El resto de cosas Por lo menos No sé si me conviene tenerlas La verdad Probablemente Necesito hacer un par de minternas Probablemente Estoy muy concentrado Eso no Eso no Me equivoqué Incluso le pegué un rayo a la casa Y eso es peligrosísimo Entonces un stack es como suficiente Yo creo para eso Necesitamos Guardar Estoy un poco perdido De donde tengo las cosas Porque no me acuerdo O sea Hace un tiempo que no grabo Siempre vuelvo a grabar Ojo Siempre vuelvo a grabar Pero Cuando uno deja de grabar unos días Se olvida un poquito De donde están las cosas Guarda Pero no Pero ya me acuerdo De que no Se preocupa Ya Ok Eso si es importante Y acá tenía uno Fíjense Bueno No importa Voy a ir con ellos Con los que tengo acá Así que nada Chicos Yo creo que Eso va a ser Por el episodio Del día de hoy En algún momento Quisimos tener Quisimos tener Quisimos tener Quisimos tener Quisimos tener Se va a morir Ese tipo Te la dañas ¿No? Pero ya no Creo que no las necesitamos Pero no sé El punto chicos Es que Necesitamos agua Eso si Necesitamos agua 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 No entiendo Por qué No puedo sacar el agua No me deja Piense que El agua es infinita Bueno Así que nada Chicos Ya saben Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y saben Que si les gusta mucho El canal Podrían compartirlo Sería genial 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 De lo 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 genial Y me harían Muy feliz Muy muy feliz En serio Así que si lo pueden compartir Bueno Por favor Háganlo En serio Que Me ayudaría Muchísimo De su parte Que hagan eso Me haría muy feliz No voy a sacar papas No voy a sacar papas Porque para qué Entonces tengo que cocinar Las chicos Así que nada Ya saben Compártanlo Por favor No sean malitos Y van a hacerme muy feliz Si realmente les gusta El canal Fíjense que me quedo Pegadísimo En este juego O sea Estoy pegado 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 Ya saben Pasados De la hora Porque lo vengo diciendo Hace un rato Pero siempre me pasa Lo mismo Que me quedo Pegado Entonces Ya saben Chicos Suscribanse Dejenme Like Comenten Y compartan El canal Cuidado